Señor Presidente, es lamentable reconocer que las propuestas que contemplan beneficios laborales no se encuentran incluidas en la ley federal, en las leyes de nuestro país, por la cual es necesario recordar que la elaboración de nuestro marco jurídico es pertinente y tienda a incorporar los mayores elementos necesarios para una sana relación entre trabajadores y patrones. No obstante, el sector de personas con pocas posibilidades de conseguir un empleo formal que le otorgue seguridad social, les reconozca su antigüedad para efectos de jubilación y que reciba un beneficio de las prestaciones sociales, es cada vez mayor y aún no se ha dado solución a este grave fenómeno social. Es pertinente recordar que para el cierre del año pasado, el INEGI calculaba que la cifra de personas en el sector informal era de unos 29 millones, por desgracia los beneficiarios con los que cuenta este sector es muy grave ya que no cuenta con ninguna prestación social y es nula. Al no gozar de un empleo estable, ya se ha dicho repetidamente que el tiempo de cotización por algún instituto de seguridad social reconocido por el Estado será aquel que haya acumulado cualquier trabajo siempre y cuando cubra los requisitos de ley, como lo son derechos a que están sujetos los trabajadores al servicio del Estado para recibir una pensión de retiro por edad, tiempo o jubilación, así como los trabajadores que cotizan al IMSS también bajo las premisas señaladas en la Ley del Seguro Social para dichos efectos. Ninguna posición legal en la materia incluyendo la Constitución reconoce fehacientemente el derecho a toda persona trabajadora para generar la antigüedad en el cargo o función que desempeñe aún bajo la práctica de algunas actividades laborales por su propia cuenta, ya sea a través de un trabajo formal o informal. Este tema se debe discernir para proporcionar mayores elementos para que todo trabajador cuente con el mismo derecho que acumular tiempo y experiencia ya sean reconocidos por el Estado. Es propósito de la siguiente iniciativa, es llevar a rango constitucional este concepto y subsecuentemente la Secretaría del Trabajo y Proyección Social ser la que participe directamente en la generación de un sistema único que permita recibir las constancias de todas las personas interesadas y que por su propio conducto comuniquen a esta dependencia el siguiente ejercicio de su actividad laboral. Cabe señalar que es en nuestros días existen un número elevado de personas en edad de retiro o jubilación, mismo que diversas condiciones se encuentran en una imposibilidad de hacerlo en cuanto a un cálculo exacto de los días trabajados y acumulados para generar sus posiciones correspondientes. Resulta determinante lograr que la situación laboral que hoy detrás de cada una de ellas sea reconocida y se le brinde un trato justo. Nuestro propósito es lograr que el Estado no sólo participe con la correspondiente entrega de pensión o jubilación previamente requerida por cada trabajador, sino que termine y que también reconozca su antigüedad para que, dado el caso, el interesado pueda tramitar su retiro anticipado. Finalmente, además de un sistema único entre instituciones de gobierno en materia de retiro, se permita cruzar información también y garantizar mayor certidumbre para el cálculo de elementos necesarios para tramitar el retiro en el trabajo de cualquier persona de edad y condiciones de hacerlo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. A usted, diputado, turnes en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales.